En traders, en esta ocasión quiero platicarles de la estrategia que utilizamos para estar dentro de los earnings, pero con una visión clara, sabiendo en qué niveles queremos operar. Como sabrán, la estrategia de dejar overnight en earnings es la más complicada, porque es como tirar una moneda al aire, ¿sí? Cuando una emisora reporta, puede reportar bien, pero hacer todo lo contrario a los reportes y caer. Entonces, como sabrán, en earnings hay mucha captación de capital por la gente que quiere, pues, entra en pánico y quiere vender su posición por el mal reporte o algún resultado por ahí, o viceversa. Entonces, lo que yo les recomiendo es que nunca dejen overnight una posición cuando una emisora va a reportar. Lo mejor es estar flat, estar fuera de ellas. Y, bueno, ¿cómo operarlas entonces? Entonces, a nivel intradía hay una manera muy sencilla. No tan sencilla, pero mucho más predecible, ¿ok? Como se dan cuenta, estamos en el Twitter de Earnings, Wishpers y Wishpers, lo puedes encontrar. Normalmente, ellos tuitean cada día, hacen dos tuits, el de after the close, que serían en postmercado y en premercado, ahí en earnings. Entonces, mañana, 18 de mayo, van a reportar estas emisoras. Ellos ponen las más importantes reportes, las emisoras más grandes. Y, bueno, aquí empieza nuestra labor, como especuladores, empezar a planear. Vamos a empezar con la primera, que es TGT. Bien. TGT, como se pueden dar cuenta, tiene un volumen... Tienen un volumen promedio de 5.8 millones, ¿ok? Hoy tuvo un volumen de 9.2. Estamos hablando de un volumen relativo, casi dos, casi de dos. Pues, mercado, bueno, after hours no se ha movido mucho. Pero, todo va a empezar cuando mañana empiece a reportar. Como se pueden dar cuenta, aquí tengo mi icono de reportes. Entonces, a mí no me importa si va a salir el estimado o no. Lo que me interesa son marcar los niveles, ¿ok? Tenemos aquí mis tres marcos temporales de 15, de 5 y de 1 minuto. Lo que vamos a hacer es buscar niveles coincidentes, niveles que coincidan uno con el otro. Al principio toma... es un poco lento, pero cuando uno toma práctica en esto, se vuelve mucho más rápido. 31, 39. Bien, vamos a ver si encontramos aquí un ejemplo. Hay emisoras que suelen no tenerlos, por lo que las dejamos pasar. Ok, aquí hay algo interesante. No. Bien, aquí encontré un ejemplo. L-O-W. Como se pueden dar cuenta, reporta mañana. Aquí está. Lo que vamos a hacer primero, el primer filtro, es buscar emisoras que tengan volumen promedio mayor a un millón. Esta tuvo casi 6 millones y hoy tuvo un volumen relativo alto al igual que el anterior. ¿Sí? No me importa el estimado que nos diga acá. Solo me importa encontrar un nivel coincidente. Bien, si se pueden dar cuenta, tenemos 74.59 en un minuto y 74.58 en 5 minutos. Este nivel, para mí, va a ser muy importante y muy relevante. Mañana. Independientemente de hacia dónde vaya el precio de la acción, a mí no me va a importar. Yo marco todos los niveles en el gráfico. Si abre con Gap Down, pues ya tenemos un nivel en dónde operar, abrir posiciones. Y si abre con Gap Up, tenemos nivel lo mismo. ¿Ok? Esto voy a hacer con cada una de las emisoras que ustedes ven en el tweet de Earning Whispers, que tengan esos tres criterios. ¿Ok? Bueno, esos dos. Volumen promedio mayor a un millón. Que tengan niveles coincidentes interesantes. Que el precio esté por debajo de los 100 dólares y arriba de los 10 dólares, aproximadamente, es lo que busco. Tú puedes buscarlo en emisoras de más bajo precio. Entonces, tuvimos muy buenos ejemplos, bueno, muy buenas operaciones en Earnings hace algunas semanas en Bava, en Intel, en Pfizer. Por lo que esta estrategia es la más recomendada para hacer intradía. Nosotros nos preparamos desde un día antes, teclando cada una de estas emisoras y buscando similitudes en niveles para operar el día siguiente. ¿Ok? Esto es básicamente lo que hacemos en Earnings. Por ejemplo, aquí tenemos otro nivel, 7706, 7711. Ese nivel lo marco aquí en mi monitor. Son alrededor de 5 centimos de diferencia un nivel con el otro. Por lo que esa zona me va a interesar. Y después, al tener varios monitores, uno puede poner en su gráfico de mosaicos, por ejemplo, Low. Y marcas los niveles, así para estar monitoreándolos. ¿Ok? Es la parte más importante como especulador. Es planificar el día siguiente. La mayoría, la mayor parte del trabajo se hace en premercado. Antes de que abra el mercado, nosotros observamos cada una de estas emisoras. Independientemente de si reportan o no, yo lo que hago es buscar en, ahorita no lo tengo abierto, pero en mi trade ideas, mi software que me busca, me escanea todos los gappers del día. Ahí es donde nosotros empezamos a buscar niveles coincidentes en esas emisoras que tienen gran gap, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero que tengan un volumen en premercado mayor a 80 mil títulos operados aproximadamente. Eso nos da indicios de que a lo largo de la mañana podría llegar mayor al millón de títulos. Va a captar mucho capital. General, como sabemos, un gap es un catalizador muy grande para atraer capital, volatilidad, liquidez, continuación. ¿Ok? Esto es básicamente lo que nosotros hacemos cada día de earnings y cada mañana también cuando tenemos gappers. ¿Ok? Muchas gracias por ver el video y nos vemos en otra ocasión.